De este color se pintó el campo de 29 municipios poblanos, tras la helada que sorprendió a cientos de productores que poco pudieron hacer contra la naturaleza. Con la mirada al suelo, rascando entre surcos, Moisés Rodríguez busca con esperanza encontrar algún tomate de 3 hectáreas sembradas que el hielo haya perdonado. Pues se acabó todo lo que teníamos sembrado aquí, más que nada era nuestro patrimonio, no pues aquí era mucho porque desgraciadamente nos da algo de comer y ahorita nos quedamos sin nada y más que nada era el segundo corte que le iba a dar, era lo mejor que me tenía que dar a Josecha. Los municipios afectados por esta helada son Tlachichuca, San Nicolás, Buenos Aires, San Salvador el Seco, Aljojuca, Guadalupe Victoria, Esperanza y Ciudad Cerdán, mientras que los cultivos dañados son tomate, maíz, avena, calabaza y frijol. Esta es la peor helada desde hace dos décadas. Las autoridades hacen la evaluación de daños para apoyar a los productores. Son 3.700 hectáreas, de esas 3.700 hectáreas, más o menos 2.700 fueron afectadas en su totalidad. Las aseguradoras contratadas por el gobierno estatal fueron notificadas y ahora vendrá el proceso correspondiente para revertir las pérdidas millonarias en el campo poblano. Los campesinos adelantaron que los precios de algunos productos podrían incrementarse ante esta helada típica en Puebla. Con imágenes de Álvaro Morales, Cristóbal Obato, Sistema Informativo Tribuna.